¿Darapos si me ayudas? Y ¡Hola a todos! De nueva cuenta, aquí su amigo Bob Pedro Reyes, una vez más Esta vez con... ¿Qué dijeron? ¿Ya terminamos de hacer todo lo que teníamos que hacer de figura humana? ¿Ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender? Pues no es cierto, todavía nos falta practicar un poco más de cosas. Resulta que en la sesión anterior, lo único que vimos no sé si se acuerdan, fue la figura básica, ¿no? La figura básica que es la cholla, la columna y los dos ejes. No nos metimos todavía en broncas con extremidades, o sea, no mucho no mucho a detalle pero hay otra cosa que se necesita para complementar esto, porque me he dado cuenta que con mis alumnos generalmente lo que sucede cuando ellos practican mucho lo que es nuestro nuestra figura básica empiezan a entender las proporciones empiezan a dominarlas, pero llega un momento en que la cosa se pone muy, ¿cómo decirlo? Muy estática o sea, siempre hacen poses como que son muy rígidas, ¿por qué? porque la estructura, este base creo que tiene ese pequeño problemita, que te hace ser un poco rígido en tus diseños entonces, como nosotros no queremos que eso nos esté sucediendo, hoy les voy a enseñar cómo podemos pues remediar esa rigidez cómo podemos practicar al mismo tiempo las proporciones y por el otro lado hacer un ejercicio que nos permita fluir, fluir como el viento entonces, si están listos y me acompañan échale mi queridísimo drapo vámonos a nuestra introducción 5, 5, 4, 3, 2 vamos a dibujar perfectísimo entonces, déjenme nada más pongo aquí todo es que esto es un relajo como siempre yo necesito alguien que me ayude con esto de las transmisiones porque necesito otros 5 monitores otros 25 este otros 25 tableros para estar controlando todo no, es que esto es todo un todo un tema pero bueno ya andamos por acá cuántas este cuántos visitantes tenemos quiero agradecer a los que nos están viendo ahorita tenemos apenas somos 3 ¿no? muy bien entonces, no importa vamos a vamos a comenzar con esta parte del dibujo de la figura humana sale entonces ya ando por acá en el Photoshop acuérdense que realmente no nos importa en qué software este trabajemos pueden trabajarlo directamente en sus este en sus cuadernitos vamos a comenzar con la parte del bocetín ¿están listos? muy bien entonces aquí están ah, dejen bueno, no no está necesario el día de hoy les puedo activar este los comandos que vamos a estar utilizando si ustedes creen que hace falta vamos a ponerlos miren por acá ahí estamos chiquitihuah exacto y listo muy bien aquí arribita de mí van a estar viendo los comandos que voy a estar utilizando yo en el programa ¿están listos? entonces vamos a comenzar vamos a hacer un rápido bocetín para recordar lo de la la semana pasada entonces si no me recuerdo la semana pasada o sea fue hace dos días ¿no? relajate Pedro es la pandemia ya me tiene todo atarantado entonces si mal no recordamos la este sesión anterior trabajamos con lo que era la figura básica ¿no? entonces lo voy a poner un poquito más macizo utilizaré mi fabuloso bocetín que vientos no bocetín ese es bonito muy bien ahí está entonces la figura básica figura básica que consistía de la cholla la columna la columna y dos ejes eje 1 eje 2 este era el eje de los hombros y este de acá es el eje de la cadera ya vemos que con esta base podemos empezar a hacer un montón de todo hola Pau que bueno que bueno que ya estás lista y que bueno que ahora si me puede conectar a través de este Facebook la sesión anterior no se pudo por alguna onda de ahí de que necesitamos un navegador nuevo y no sé qué hola mi queridísimo Nathan Alejandro que bueno que ya estás por acá disculpen que no estuve en la sesión anterior les platicaba que en la sesión anterior hicimos la figura básica que se compone de cholla de acá de los ejes de hombros y columnas y con eso empezamos a construir nuestras figuritas ahorita les doy un rápido repaso que bueno que ya estás de vuelta acá a los streamings y por acá Cam Rockstar ya está en YouTube Live ya ven que es un fiel parroquiano mi queridísimo Cam Rockstar un abrazote me da mucho gusto que estés por acá muy bien pues ya somos 8 miren rápidamente estamos agarrando velocidad entonces súper súper rápido repaso en la sesión anterior para los que no pudieron estar porque pues se cayó el sistema les decía que con estos 3 elementos que en realidad son 4 la cholla que es el 1 la columna que es el 2 y los ejes que son el 3 pero en realidad como son 2 serían 3 y 4 con eso podemos empezar nosotros a construir casi cualquier figura por ejemplo aquí así pongo esta luego pongo un poco curva mi columna pongo esta otra y listo sobre de esto yo puedo empezar a construir lo que sería el cuerpecito miren ahí está el cuerpecito de mi monigote no nos metimos mucho en problemas de manos y de de piernas para no complicarlos demasiado pero este es como que el principio básico de la figura básica a todos los que estuvieron en facebook live esperándome el martes pasado dénse una vueltecita por el canal de youtube me encuentran igual como box ilustración y ahí se pueden echar completita la sesión que hicimos el martes de hecho el martes puso un buen ejercicio para practicar esto de la estructura básica ahora a mí me ayuda muchísimo hola mi queridísima claudia buenos días por la madrugada en realidad ya son tardes pero bueno algo que he notado mucho a mí se me hace este muy útil esto de la figura básica con los tres elementos que son cuatro con eso puedo casi casi representar cualquier posición que yo este vaya a hacer en una ilustración o en un cómic o lo que sea sin embargo el problema con esto me he dado cuenta yo aprendí a hacer esto ya que ya tenían práctica con el dibujo es decir que esta no fue la manera en la que aprendí a dibujar figura humana la cosa aquí es que para mí resultó como natural integrar este conocimiento en lo que yo ya sabía hacer de dibujo lo que me he dado cuenta con mis alumnos ahora es que si ellos empiezan a aprender directamente utilizando el método de la figura básica de cholla columna y los dos ejes sus dibujos tienden a ser muy rígidos ¿por qué? porque les cuesta trabajo flexionar lo que es la columna que es lo que le va a dar mucho movimiento a la figura o sea como tenemos esa idea de que la columna vertebral es una línea recta casi siempre la representamos como tal como una línea recta miren en este caso un poquito curva sin embargo sin ningún empacho miren utilizando este mismo dibujito que hice acá yo voy a bajar ahora híjole no se va a ver súper extraño mejor hago otro ¿sale? aquí miren voy a hacer una figurita aquí está la cholla eje de los hombros eje de las caderas a caray ¿no? columna está súper extraño estamos de acuerdo ¿no? pero esta figura por ejemplo si yo empiezo a agregar un poco de volumetría miren aquí están los pectorales que los pectorales este ah no si los pectorales los abdominales aquí saldría un brazo hacia acá aquí saldría otro brazo hacia acá pues ya tengo a un clavadista de la quebrada si lo vemos aquí voy a poner un pie con sus deditos ahí está y el otro pie un poquito más abajo entonces es una figura que se está aventando hacia atrás ¿no? como si estuviera haciendo una marometa ¿no? está a punto de lanzarse tal vez a un clavado o a lo mejor está no sé está volando pero está esquivando algún misil que se yo ¿no? pero es una figura muy dinámica pero lo que quiero que noten aquí es lo bestialmente curvo que está la espina ¿sale? eso es lo que muchas veces se les dificulta cuando empezamos a dibujar utilizando solamente la figura básica por lo que hoy yo en mi compromiso con ustedes y con la docencia del dibujo y la práctica y shalá les voy a enseñar otro ejercicio con el que vamos a complementar este conocimiento de las proporciones a través de la figura básica y le vamos a quitar lo rígido a nuestros dibujos ¿orale? ¿están listos? para eso ya saben como siempre les hice un bonito tablero en Pinterest acá está para los que no me sigan todavía en Pinterest me encuentran igual como este bug ilustración ¿vale? y a este tablero le puse ejercicio figura humana 2 porque es el segundo ejercicio que hacemos en esta serie ¿no? la sesión anterior hicimos el primero de ejercicio de figura humana 1 ahora quiero que noten una cosa para el ejercicio me voy a regresar tantito a mis tableros aquí está ¿no? entonces ejercicio figura humana el primero si se fijan casi todas las poses del ejercicio de figura humana son hasta cierto punto estáticas o sea no son muy o sea no tienen tantísimo movimiento ¿sale? si se fijan este tiene de hecho son casi todas de frente ¿no? ¿por qué? porque aquí lo que estamos estudiando es la proporción la distancia que existe entre la cabeza y el ombligo este la longitud de los brazos es algo así es como la línea de acción exacto mi querísimo Nathan eso es lo que vamos a hacer hoy ahorita lo vas a ver entonces el primer ejercicio el que hicimos la sesión anterior vamos a utilizar referencias que son más o menos frontales o de perfil o como sea pero en donde la perspectiva no nos vaya a confundir a la hora de sacar medidas ¿sale? para este ejercicio el segundo por eso lo dividí en dos tableros acá el ejercicio de figura humana dos la venganza aquí sí ya si se fijan tengo una serie de fotografías que son muchísimo más dinámicas ¿no? en el sentido de que casi en ninguna el modelo está completamente este fijo de frente o algo así por el estilo no se están moviendo mucho esto es porque efectivamente lo que vamos a hacer es vamos a retratar un poco el movimiento para contrarrestar la rigidez que se obtiene con las figuras completamente de frente ¡órale! entonces acuérdense búsquenme en Pinterest como igual Boug Ilustración B-U-G Ilustración y ahí están los dos tableros ejercicio de figura humana que es el de la sesión anterior y ejercicio de figura humana dos la venganza que es el que vamos a hacer el día de hoy ¿vale? entonces vamos a agarrar una de estas fotografías ¿no? acuérdense que lo chido de Pinterest es que cuando nosotros o sea ustedes consultan un tablero aquí abajito hay más sugerencias entonces prácticamente es el comienzo y con esto podemos seguir y seguir y seguir y seguir vamos a empezar con una relativamente sencilla ¿qué les parece? voy a si esta de aquí esta chica ¿no? esta bailarina de ballet que está como saltando ¿les parece bien? lo que voy a hacer es voy a tomarle una captura de pantalla listo y voy a regresar a Photoshop sale ya estamos aquí de vuelta ya esto ya nos sirvió como de introducción al tema y voy a pegar mi captura voy a hacer ahí rápidamente están viendo como veo yo mis pantallas voy a este no, no, no ¿qué estás haciendo Pedro? ya ven es lo malo de trabajar tan temprano control C control V nos deshacemos de esta hacemos esta bastante más grandecita para que nos sirva de referencia ahí está ok entonces es muy importante que esto lo hagamos con este fotografía ¿sale? yo sé que nos encanta este nuestro dibujante de anime manga cómic lo que ustedes quieran favorito pero ellos ya tienen una versión este abstracta es decir ya es su versión digerida lo que ellos ya aprendieron entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestra propia versión de la figura humana ahora si yo fuera a dibujar esto utilizando lo que les explicaba la sesión anterior pues haría algo como esto ¿no? identificaría primero mi cholla wow la identificaría primero así ¿no? ahí está de ahí buscaría lo que es la la espina la columna ahí está eje de los hombros eje de las caderas y de ahí ya saco mis extremidades ¿no? y entonces esta es la razón por la que empieza a haber cierta rigidez cuando nosotros trabajamos utilizando solamente la figura básica si se dan cuenta la gran mayoría de las líneas son como son rectas ¿no? y si se fijan la línea de la espalda es súper recta este monito que tengo yo aquí de puros palitos y de la bolita que representa la cholla si lo contrastamos con la figura de referencia pues si pierde un poco de ese dinamismo ¿no? aunque aquí la espalda de la chica está más o menos recta pues no es tan recta ¿están de acuerdo? tiene cierta fluidez cierto movimiento eso es lo que vamos a aprender a representar hoy estamos estamos todos listos agárrense porque está sencillo olvidémonos hoy un poquito de lo que hicimos la sesión anterior muere ahí está y en vez de buscar los elementos de la figura básica cholla columna y los dos ejes lo que vamos a hacer hoy es fijarnos en la forma y en el movimiento que tiene la forma sé que suena medio extraño pero ahorita les voy a hacer un ejemplo ¿no? el principal secreto aquí creo yo y que les va a ayudar un montón es no utilizar instrumentos es decir no usen lápices no usen plumones de punto fino traten de utilizar algo grueso como una barra de grafito o si van a utilizar su plumón de punto fino sáquenle la punta estoy buscando a ver si por aquí tengo alguna cosa de dibujo pues ahorita se las busco el chiste es que no usen la puntita porque cuando usan la puntita de su lápiz lo que pasa es que hacemos líneas muy finas estamos de acuerdo y de repente esas líneas muy finas nos tientan mucho a hacer detalles es decir ¿a qué me refiero con los detalles? pues que empezamos a hacerle la naricita y le empezamos a hacer la boquita ¿por qué? porque nos permite hacer ese ese nivel de figuras así que voy a cambiar mi box pencil acá en mi lista de pinceles el spider pencil y en vez de utilizar el spider pencil voy a utilizar otro que cree que se llama mina de lado y si se fijan lo voy a hacer mucho más grande aquí para que alcancen a ver la silueta si se fijan no es un punto ¿sale? es más bien como una barrita ¿no? que se mueve de lado si lo alcanzamos a ver y aparte voy a intentar utilizar un tamaño bastante grande ¿sale? voy a hacerlo al 80 voy a subirlo un poquito también acá y lo voy a intentar hacer así de grande miren oye Pedro pero está súper 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 ancha ¿no? como que está muy atascadota pues sí la verdad es que sí pero ahorita para este ejercicio nos va a ayudar mucho porque vamos a evitar caer en la tentación de hacer detalles entonces ¿están listos? lo padre de este ejercicio es que es bien rápido y vamos a poder hacer como 158 en 5 minutos y entonces vamos a practicar muchísimo 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 y cuando mezclemos el ejercicio de hoy con el ejercicio de la sesión anterior ya tenemos como que un ejercicio de figura humana más completo órale entonces agárrense fíjense cómo lo voy a hacer tomen el tiempo están cronometrando ya mmm helado Rodrigo ¿por qué helado? bueno ok 5 4 3 2 saludos a Susajada ¿cómo estás? hijo me da mucho gusto verte por aquí Susajada es de mis chamacos consentidos ahí les va 5 4 3 2 tengo esto esto muy bien vean boom el movimiento ¿no? pam pam entonces si se fijan líneas muy curvas ¿no? volúmenes muy 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 toscos pero al mismo tiempo muy muy rápidos si lo vemos si hemos cogido la diferencia entre este dibujo y el que hice anterior ¿para qué lo borré el otro? ¿verdad? chihuahuas conmigo voy a poner ahora cuál sería la comparación o el contraste con el de la este línea que diga la de la figura básica estamos listos voy de regreso 5 4 6 8 con el ejercicio de la ahí está muy bien con el ejercicio y fíjense este si lo estoy haciendo con una punta tendríamos nuestra cholla aquí está nuestra columna eje de los hombros eje de la cadera y pues ya ¿no? quedamos con las dos extremidades voy a apagar un poquito de referencia vean cuál es la diferencia cuando hacemos el ejercicio que les acabo de poner yo ahorita estamos empezando a coquetear con el volumen y sobre todo con el movimiento ¿no? vean estas líneas rápidas que hice yo voy a hacer con este de acá un poquito más grande porque se note muy bien estas líneas que hice yo como muy rápidas pero fíjense cómo llevan cierta cadencia ¿no? como que cierto movimiento ya inscrito en la misma línea es decir como que nos nos da un poco la sensación de cómo se está moviendo la figura ¿vale? entonces esto le quita mucho esa rigidez a nuestro dibujo cuando nada más estamos trabajando utilizando las líneas rectas vamos a hacerlo otra vez pero ahora lo voy a hacer con una punta un poco más pequeña ya ven que hice primero una atascadamente grande voy a hacerlo con una ligeramente más pequeña ¿sale? entonces otra vez voy a agarrar el mina del lado ahí está anden algo así un poquito más un poquito más grande todavía para que no caigamos en la tentación de endeles en la tentación de hacer este detalles 5, 4, 3, 2 lo importante es tratar de no despegar la este la punta ¿sale? entonces hago este movimiento por acá me paso por acá fíjense como intento resolver el tronco aquí hago un poco de volumen me regreso por acá vuelvo a subir por aquí miren hago ochos para los brazos y una curvita por acá si tengo tiempo ya repaso bien entonces este me gusta hasta ahí lo voy a dejar apagamos nuevamente la referencia y si notan como esta figura es brutalmente dinámica ahora hasta aquí vamos bien todo bien déjenme ir saludando a todos los que van integrándose a la sesión del día de hoy mi queridísima Elizabeth es como el gesto si de hecho este es el gesto efectivamente nada más que no le había dicho de esa manera mi queridísimo Rodrigo Hernández por el pincel de helado ay que chistoso que hijo fue buen chiste este purificación Ruiz Verdejo hola a todos desde Madrid oh dios mío abrazote hasta el otro lado del charco muchas gracias por estarnos visitando por acá muy bien tenemos ahorita 22 visitantes me da mucho gusto que estén con nosotros efectivamente como decía ahorita Elizabeth este estilo de dibujo en donde nosotros no estamos retratando la naturaleza como la vemos ni tampoco estamos haciendo un análisis tan abstracto como el que les enseñé en la sesión anterior es conocido como gesto pero por qué gesto bueno hay como 158 mil razones de por qué se le llama así pero creo que la razón más importante es porque la línea es muy expresiva un gesto es precisamente la manera en que nuestro rostro se transforma para transmitir un mensaje cuando yo veo algo que no me agrada pues hago un gesto de desagrado y entonces ese gesto dice mucho sin necesidad de que nosotros digamos nada utilizando el lenguaje verbal bueno pues la misma cosa sucede con esta línea el gesto va a ser tan expresivo que si se fijan ustedes la misma línea que yo estoy dibujando nos inspira el movimiento nos dice que es lo que está sucediendo esta figura como que está saltando hacia el frente pero al mismo tiempo lanza su cuerpo hacia atrás o sea la misma línea debe de transmitirnos esto ahora un error muy común que sucede en mis clases de dibujo con mis alumnos sobre todo cuando hacemos este ejercicio por primera vez es que agarran y hacen algo como esto o tratan de hacer esto ya ven que les dije que no lo despeguen bueno los más atrevidos como que miren atraviesan la figura esto que estoy haciendo ahorita no es gesto no es una línea gestual no es el objetivo del ejercicio esto de aquí no es lo que estamos pidiendo ahorita porque creen que no lo es porque aquí lo que estamos haciendo es más como una silueta están de acuerdo y de hecho si se fijan es un movimiento mucho más lento el que yo voy haciendo voy avanzando poco a poco poco a poco mientras que el gesto es como medio en trance así o sea le da mueves muy rápido la mano por eso les decía que puedes hacer como 150 en un minuto porque de verdad no es necesario que estés trabajando tanto con los detalles lo que sí ah entonces antes de que pasemos a otro lado esto no es vamos a poner aquí una amable nota el gesto no es contorno tampoco es no es silueta sale ahí está el gesto no es contorno ni es silueta por lo que esto de aquí no es el objetivo del ejercicio entonces si alguien me hace favor de hacer un meme en donde esté yo haciéndole con esta lámina miren así no esto no es y después otro en donde esté ok sale muchas gracias ahí se los encargo entonces esto sí es el gesto el gesto es una representación vamos a ponerlo así representación de del movimiento movimiento y la expresión ahora hace ratito alguien mencionaba este Nathan la línea de acción la línea de acción es un concepto que va muy ligado al gesto que es básicamente la línea de acción muy sencillo vamos a retomar esta figurita voy a hacer la línea de acción en azul la línea de acción es un trazo muy rápido no que nos implica rápidamente la pues vaya la dinámica que sigue el cuerpo en este caso si se fijan es pues el arquearse hacia atrás no para hacer este salto entonces esta línea de acción corresponde mucho al movimiento que estamos tratando de escribir del cuerpo es un recurso muy utilizado en animación así que ahorita todavía no se clave mucho en eso porque como es para representar más movimiento lo vamos a utilizar ya cuando hagamos poses más dinámicas y sobre todo si ya las estamos sacando de nuestra imaginación ahorita solo tengan presente que vamos a utilizar la línea de acción ahora aquí hay algo hasta ahorita todo estaba muy fácil ¿no? ¿por qué? porque yo he estado garabateando encima de la fotografía que estoy usando de referencia ¿están de acuerdo? y eso pues como que facilita mucho que no me salga de la proporción y ya la, ya la, ya la pero va a ser muy común que cuando ustedes estén dibujando sobre todo cuando estén dibujando no encima de la, esta referencia hagan cosas como estas por ejemplo ¿no? es un, es un decir ¿sale? en donde definitivamente esta pierna que está acá es súper larga ¿no? a lo mejor esta rodilla o esta parte anterior de la pierna está muy larga y está muy corta ¿no? o aquí el tronco etcétera o sea no tiene una proporción muy acertada para eso es para lo que nos sirve el ejercicio de la sesión anterior o sea ya ven les dije que con esto íbamos a balancear el asunto entonces este ejercicio ayuda a que nosotros empecemos a fluir ¿no? a dejar de ser monitos tiesos y el otro ejercicio ayuda a que empecemos a sacar las proporciones correctas y no nos pase esto de que una pierna se vea corta y otra pierna se vea muy larga y shalala sale entonces tienen que trabajarlos medio al mismo tiempo hacemos yo les recomiendo es más vamos a hacer ya toda la dinámica espero que hasta aquí vayamos claros mientras tanto hacemos esta esta dinámica vamos a saludar a los que ya andan por acá tenemos de este lado tenemos 24 personas 25 personas justamente alguien se acaba de conectar a youtube live muchísimas gracias un abrazote buenas a todos entonces la idea del gesto es pasar rápido por medio de la figura es como pasar rápido si efectivamente pero representar el volumen y el movimiento darle expresión a tu figura sin necesidad de recurrir al detalle no sé si me explico voy a hacer toda la dinámica otra vez sale pero ahora sí aplicando los dos ejercicios entonces voy a agarrar otra vez mi tablero de pinterest para que hagamos otra figura porque si no siempre trabajar con la misma que les parece vamos a buscar una híjole esta del muchachón que está a punto de romper la piñata con singular alegría si la vemos así como que si se puede si se puede a ver voy a darle aquí me va a llevar a la página de deviantart espero que no salga nada extraño no miren da stock creo que aquí podemos encontrar muchas diferencias pero no me llevó directamente a la imagen entonces voy a darle abrir imagen una pestaña nueva aquí está ya la tengo para no hacerlo de la captura de pantalla la voy a copiar copiar la imagen y me regreso a nuestro programa que estamos utilizando photoshop acuérdense que no necesitamos hacerlo en photoshop puede ser en cualquier otro si no tienen algún software preferido lo pueden hacer igual análogo imprimiendo esta hoja y rayándole encima entonces supongamos que yo ya hice eso de la impresión o ya lo tengo aquí en mi programa favorito entonces el primer paso lo primero que vamos a hacer es retomando la figura este la figura básica de la clase anterior voy a utilizar una punta mucho más fina por ejemplo aquí el buck inker en dele lo voy a hacer un poquito más delgado ahí está muy bien ese es un punto fino para la primer parte del ejercicio usamos ese punto fino identifico la cholla como lo hicimos la sesión anterior ahí está mi cholla de aquí voy a identificar la columna entonces la columna sale como que un poquito atrás de la base del cráneo y va a llegar hasta como por acá fíjense como en esta fotografía en contraste con las fotografías de los modelos de pasarela la curva de la columna es innegable órale entonces de aquí vámonos a hombrillos eje de los hombros el eje de los hombros si se fijan también es una curva se acuerdan que en los ejercicios de la sesión anterior todo lo hacíamos con rectas esta fotografía no nos permite hacerlo si se dan cuenta nos obliga a meterle un poco de curva al asunto lo que decíamos si la apachurramos de un lado se abre del otro bueno aquí se abre y aquí se cierra ¿no? un poquito solo que por la perspectiva del muchacho no es tan evidente ¿no? porque lo estamos viendo medio de perfil tres cuartos muy bien y aquí bueno en teoría pues ya sería cosa de sacar mis extremidades ¿no? esta pasaría por acá atrás hacia acá ¿no? esta sería la primer parte del ejercicio sacar esta estructura base ahora hago a un lado esto voy a tomar estas dos y la segunda parte del ejercicio es que yo ahora sí con mi lapicito voy a intentar copiar lo que estoy viendo en mi análisis tratar de que la curva sea más o menos la misma tratar que el eje de los hombros esté más o menos a la misma altura tratar que el eje de las caderas esté a la misma altura y sobre todo si lo necesitan medir acuérdense cómo medir utilizando su herramienta apoyando la punta en un extremo de la cosa que quieren medir y marcando con su uña hasta donde llega ¿sale? entonces aquí después voy a empezar a sacar la curva de una la piernita la otra por acá ahí está muy bien ahora esta de acá viene para acá y esta de acá viene para acá la araña aplastada esta que tenemos aquí es la primer parte del ejercicio acuérdense no se queden nada más con la que está con la que ustedes marcaron encima de la referencia porque si se quedan solamente con esa este en realidad nunca van a ejercitar su ojo para empezar a hacer la proporción sin necesidad de que dependan de la referencia ok ahora esta es la primer parte primer parte figura básica ¿no? estructura base estructura base entre paréntesis la cholla la columna y este los ejes los tres que son cuatro esto lo haríamos primero utilizando nuestro punto fino por eso lo hice con esta línea tan delgadita nuestro portaminas bien afilado nuestro lapicero bien afilado nuestro bolígrafo punto fino el que ustedes quieran esta segunda etapa lo vamos a hacer pero con como les había dicho utilizando la mina del lado sale es decir yo voy a agarrar mi lápiz y lo voy a inclinar tantito para dibujar con el costado no para dibujar con la punta sino con el costado entonces lo voy a hacer un poquito más grande anden todavía un poco más grande para que no me permita hacer detalles eso algo así una barrita de grafito una barrita de carboncillo ayudaría un buen en esta en esta etapa lo voy a cambiar de color para que sea más fácil identificar la diferencia y ahora lo que voy a hacer es una vez más me voy a fijar en mi referencia pero voy a tratar de lo que decíamos ahorita este mi queridísimo fofi 77 sacar el volumen y sacar este el movimiento sobre todo la expresividad del movimiento acuérdense que a este tipo de dibujos se le llama gesto entonces la intención es que el gesto nos ayude a a representar el movimiento algo que quiero que noten mucho es estas curvas tan exageradas y prominentes que se hacen en la figura y que intentemos reproducirlos acá sale 5468 voy a empezar y entonces no voy a empezar de la cholla sino que voy a empezar como que por aquí miren aquí así en esta parte como que muy fuerte y sale por acá y el pie así luego por aquí fíjense como voy regreso voy regreso no he despegado en ningún momento mi este mi lapicillo ven por acá así sale este otro incluso hasta me dan ganas de y lo hago poner el condenado este palo este que trae el amigo ya 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 hasta ahí me detengo entonces fíjense como se ve el contraste claramente de los dos ejercicios este primer ejercicio el de la primera parte me ayudó a obtener las medidas correctas la proporción adecuada y sobre todo a empezar a definir un poquito la postura de mi dibujo de mi figura humana la segunda la segunda parte del ejercicio que es esta que acabo de hacer la segunda parte me ayuda con el volumen pero sobre todo sobre todo sobre todo con la expresión y el dinamismo entonces con esto nuestros dibujos ya no van a ser tan estáticos y lo mejor de todo ya que hicimos esta parte entonces ahora sí ya podemos empezar a hacer un estudio un poquito más acercado a lo que estoy viendo o sea ya podemos hacer algo más relajado sale entonces voy a agarrar otro colorcillo que les gusta este café voy a utilizar mi misma mina la de ladito y ya ahora sí sin irme tan rápido ahora sí si quieren podemos empezar a dibujar contornos para definir un poquito más la forma de la figura a lo mejor incluso igual agarro una barra de grafito ancha y empiezo a hacer miren como pequeños asuraditos para que se empiece a entender el volumen anden 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 vean igual fíjense como no me estoy tardando mucho o sea no le estoy dedicando tanto tiempo aquí así y empiezo a remarcar las zonas en donde está mi mi anatomía bueno no mi anatomía la anatomía de no sé cómo se llama este muchacho lo acabamos de ver alguien se acuerda yo no me acuerdo miren acá estas sombritas marcadas viene por acá y fíjense que esto me ha dado buenos resultados con mis alumnos de figura humana para evitar también que de repente se quieran aprender fórmulas a qué me refiero con aprender fórmulas pues que el bíceps es este el de la misma longitud que el antebrazo hasta la mitad de la muñeca blablabla o sea aquí más bien es lo mismo que están viendo lo que les ayuda a entender cómo funciona esto de la figura humana y sobre todo que se conecta con qué y empiezan a hacer observaciones sobre todo de las partes o de las curvas más prominentes del cuerpo digo para nadie es este sorpresa este pensar por ejemplo en la figura masculina o en la femenina en que los pectorales o los senos son muy prominentes pero muchas veces se nos olvida que por ejemplo esta parte de acá la que amablemente le decimos aquí en el puesto de carnitas el chamurro para los que sean de otra parte del mundo aquí en al menos en la ciudad de México el chamorro es la parte del cerdo precisamente del de la pantorrilla que tiene como que mucha carnita entonces esta parte el chamorrito casi siempre es vean ustedes como puntiagudo sale de nuestra de nuestra pierna y esto a su vez lo pueden utilizar ustedes de base voy a bajarle un poquito más la opacidad ya para hacer un estudio un estudio un poquito más detallado o para hacer sus propias versiones de superhéroes o para aplicar lo que vimos en el video de los pliegues y de la ropa o para o sea si estos dibujos nos sirven de base para crear más cosas que les parece si utilizando esta pose no se vestimos a nuestra figura como un personaje ustedes díganme que personaje se les antojaría que hiciéramos utilizando como referencia esta figura mientras tanto voy a saludar a todos los que estén conectados tenemos este 13 personas ahorita en youtube live otra vez ya se nos murió el en vivo en en facebook live no se que haya sucedido ahí estamos a ver usamos la cámara híjole no se que esta pasando porque siempre facebook se pone así hombre me da tanta tristeza cuando si no algo sucede por lo pronto creo que aquí en youtube seguimos todos funcionando si verdad si todo bien no se si en facebook me estén escuchando si estén por ahí voy a dejarlo abierto para ver si este funciona mientras tanto voy a saludar a cogi hola amiguitos dibujantes hola mi queridísimo cogi cogi de hippie dibuja a ang de avatar no se quien es kratos quedo como que pendiente de la sesión anterior cierto que les parece si cumplimos el sueño de muchos y hacemos a kratos utilizando como base acá estos ay miren aquí estaba este geo en facebook live híjole que mala suerte otra vez no se que demonios le pasa a este a facebook voy a terminar este la sesión de facebook denme un segundo todos los que me están acompañando en youtube eso muy bien aquí le voy a decir que estuvo muy feo no este pues de repente se interrumpió el stream finalizó esperada inesperadamente listo este vamos a regresar acá a box ilustración eso yo muy bien y le voy a dar sesión en vivo para que los que andaban en facebook live puedan regresar híjole que mal últimamente me estaba dando muchos problemas este condenado facebook antes era muy amigable y ahora dice que no que le vale pepino y que quiere hacer lo que se le dé la regalada gana ahí está y vamos a empezar a transmitir dos uno y bienvenidos de vuelta a todos los de facebook live por alguna razón se nos cayó el stream pero ya estamos acá y estábamos hablando de kratos kratos de god of war que creen que a kratos o sea si lo tengo medio en mente pero no lo tengo bien presente así que que les parece si hacemos lo que hacemos toda la vida y me voy a buscar una referencia de kratos la voy a poner acá arribita así que no se alteren si de repente no la ven ok vamos a bueno aquí aquí mismo en nuestro pinterest le voy a decir kratos seguro van a salir cosas raras así que antes de que suceda lo voy a regresar acá e indele ya ven les dije que iban a salir cosas raras salieron cosplayers muy guapetones pero luego por eso nos andan censurando el stream voy a hay hay este varias versiones de kratos este esta barbuda me agrada que supongo que es kratos este el del último videojuego de playstation que ya es creo que hasta papá o algo así la verdad es que disculpen ustedes no soy muy conocedor de la saga de god of war o sea si lo he visto si me gusta pero no no me la conozco también pero que les parece si ahí está vamos a darle a kratos utilizando como base esto muy bien una vez que hicieron su ejercicio bueno sus dos ejercicios primero el de la estructura básica y después el ejercicio de este el gesto ya podemos utilizar estas dos bases para empezar a crear algo nuevo entonces vamos a vamos a darle voy a tomar este chaparrín igual voy a utilizar mi fabuloso spider pencil ya ven que ese siempre nos ha sacado de ahí está y por lo que veo kratos pues tiene como que cara creo que este no se va a ver tanto eso un cráneo grande ahorita no me voy a molestar tanto en los detalles pero si en como representar el trabajo más bien la musculatura tenemos que exagerar mucho nuestro modelo nuestro modelo si bien es un chamaco semiatlético pues kratos se ve que si no le entra los esteroides anabólicos pues al menos si se echa su chocomil que en las mañanas entonces le voy a subir un poco más el volumen sobre todo miren aquí por ejemplo la caja torácica este conocimiento que estoy haciendo yo por ejemplo de representar así la caja torácica es resultado de estar practicando el dibujo de anatomía ahorita por ejemplo la referencia se las voy a enseñar para que vean cual estoy usando la referencia de kratos que estoy utilizando no está en la posición que yo estoy dibujando sale no importa no tengo ningún empacho en que ah es una figura de acción que chido o sea no tengo ningún problema de que la figura de kratos que estoy usando no tenga la misma posición ¿por qué? porque por la práctica yo ya sé más o menos donde representar cada uno de los elementos de de la anatomía sin embargo no es algo gratuito chicos o sea si hay que trabajarlo si hay que hacer mucho dibujo de imitación vale entonces ahorita lo que estoy haciendo es echarle una dosis de esteroides al modelo es decir crecerle su musculatura medio salvajemente ahí está para que me ayude a representar de una manera más adecuada a kratos ¿no? el dios de la guerra si ven aquí hasta estoy sacando un poquito más el codo anden ahí así ¿no? y vean como aunque mi modelo mi referencia es un muchacho muy delgado y ahorita estoy dibujando a kratos que es una condenada mole de músculos me funciona ¿por qué? porque la base que construí esta función o sea si es una figura humana digamos que proporcionalmente correcta entonces lo único que tengo que hacer aquí es pues inflarlo ¿no? meterle más musculatura más volumen sería más bien ¿no? ahí está aquí le voy a bajar un poquito esta pierna porque me quedó un poco corta y sobre todo ahora que tengo kratos creo que más corta se ve ¿no? el chamorro así poderoso increíblemente grande gigantesco e inden ustedes vientos se ve tremendo ¿no? se ve tremendo aquí no me voy a meter en muchas muchas broncas porque como trae calzado o sea no tendría caso de dibujar las cada uno de los dedos ¿no? creo que este pie así tan tan en punta es más como de un bailarín de ballet que de kratos pero no funciona ¿no? aquí voy a crecer incluso más este delitoide y aquí debería de haber un prominente trapecio pero queda atrapado ¿no? por la misma posición ahí está muy bien John Dirk maestro saludos profe ¿cómo estás mi querísimo John? qué bueno que andas por aquí en la segunda parte de esta transmisión en vivo que se nos cayó la primera condenado Facebook nos ha estado dando mucha lata muy bien aquí ya tengo entonces construida mi anatomía en base al estudio que hicimos voy a apagar la referencia vean como de este monito del palitos pasamos a este muñeco tan musculoso pues es cosa de irle trabajando ir entendiendo más o menos de dónde van apareciendo todas estas formas pero les digo ya nos estaremos en diferentes videos metiendo ya como que más en por ejemplo la zona del tórax y los abdominales y todo eso ahorita confían un poquito en lo que les cuento pero es para que vean cómo podemos utilizar esa referencia de base listo ya tengo mi figura y me gusta es más si apago la referencia creo que me agrada bastante cómo se ve si la siento más o menos correcta lo que voy a hacer ahora es empezar a caracterizarla para que se vea como Kratos no se vea como el gas no sé muy bien mientras tanto Pau de Ríos holi hola Pau qué bueno que andes por aquí un abrazote Juan Cruz Cisnero Kratos muy bien Kratos aquí está Kratos muy bien entonces vamos a darle nada más rápidamente quiero este agradecer a los 19 que lo están viendo acá 3 ya tenemos a 3 de vuelta en Facebook no los perdimos son 22 entonces me da mucho gusto que estén por acá vamos a empezar a vestir este condenado Kratos aquí vamos a utilizar un poquito de lo que aprendimos en la sesión de figura humana se acuerdan de figura humana de ropas pliegues y demás si no han visto ese video se los recomiendo lo tengo aquí mismo en mi canal yo creo que voy a empezar a usar tarjetitas y lo voy a poner de este lado para que lo puedan checar entonces lo primero que voy a hacer es este Kratos tiene aquí como una especie de faja o algo así igual todavía no me voy a clavar mucho es la 1.46 empezamos a la a la 1 más o menos entonces tenemos todavía una hora y cuarto para hacer la ilustración definitiva de esta lección lo cual me parece suficiente voy a empezar a darle aquí ahora aquí es donde les digo que nuestra sesión de ropa nos va a ayudar porque entonces yo puedo empezar a establecer los puntos de tensión aquí debe de tener unas costuras y estas deben de ir hacia acá generando arrugas porque mi buen Kratos tiene una especie como pues faldellín de piel o algo así y este faldellín va a ir va a intentar meterse hacia su entrepierna porque está saltando hacia el frente vale de ahí tiene unas unas ah si son como tiritas algo así miren entonces estas tiras van a obedecer las mismas normas que habíamos establecido en la sesión en vivo de salir de los puntos de tensión y arrugarse en ese sentido en esa dirección entonces aquí no sé si en la parte posterior tenga más de estas pero pues yo supongo que con estas son más que suficientes esta es la figura básica de el faldellín que tiene al frente Kratos o al menos eso es lo que le veo acá de ahí tiene unos pantaloncillos como híjole no alcanzo a distinguir bien qué tipo de tela será pero miren aquí en la rodilla tenemos un punto de tensión definitivamente entonces de aquí van a salir varias arrugas que van a definir la forma ya ven no sé qué tela sea pero yo estoy asumiendo que es una tela ligeramente este pues se le ve como suave como gamusienta una onda así quién sabe ahí está miren entonces hacia acá van a ir las las arrugas se van a ir hacia este punto de tensión también y de aquí van a exactamente van a aventarse ya vieron algo así y si se fijan ya se ve como igual mucha dinámica mucho movimiento esa zona sin necesidad de que nosotros tengamos una referencia ya nosotros estamos estableciendo cómo se está moviendo la ropa disculpe que de repente me quedo ido pero como tuvo a bien decirme una de mis alumnas de la universidad el día de ayer creo pues eso hombre entonces no puede ser multitask o dibujo o respiro o respiro o hablo estoy haciendo aquí un esfuerzo sobrehumano de que todo funcione estas son como una especie de protectores o es la parte superior de las botas no estoy seguro más bien aquí parece que las botas son es nada más como un pedazo de de cuero que se está sosteniendo precisamente con todas estas con esta cuerda sería algo así si se fijan no nos estamos comprometiendo mucho con el dibujo a qué me refiero no estoy haciendo detalles muy finos estoy haciendo como la forma general aquí de aquí sale hacia el frente este piquito que sería algo así como el extremo de la del pedazo de cuero que le protege más bien las espinillas y eso eso es creo unas espinilleras bien entonces ahí está tal vez deberíamos de anunciar que es Kratos aquí le veo a la figura como que sus pies tienen una especie como de pues de calzado muy ceñido al al pie o sea no veo tacón por ejemplo pareciera como si tuviera unos unos flats o una onda por el estilo corríjanme ustedes porque les digo que se me hace raro por ejemplo que tenga unos flats un mono como este se me hace que no va sobre todo Kratos flats no trae sandalias creo en la en la versión anterior bueno quien sabe ahí está muy bien aquí voy a poner un poquito más por acá ahora aquí se le hacen arrugas porque esto es como que un pliegue de la tela luego acá trae otra chunche como una especie de corsé que no creo que sea un corsé pero como una especie de corsé y aquí viene un cinturón por lo que veo una vez más estoy usando una figurita de acción de Kratos que viene vestida de frente entonces no alcanzo a ver muchos detalles aquí están los abdominales generalmente los abdominales son en las figuras muy musculosas marcamos 6 pero en este caso solo se le ven 4 porque como tiene muy arriba esta cosa no se le ven los demás aquí igual hacemos un pectoral impresionante y no es pectoral impresionante sino tiene un pezón volador ahí que indica el volumen no es por otra cosa sino que al poner el pezón más arriba es decir fíjense lo que va a suceder si yo lo pongo aquí abajito el pezón se ve como plano y colgante no sé si lo sienten ustedes si lo pongo acá arribita me da la impresión de que si tiene un volumen no nada más aguas que no abusen del volumen pero si me da impresión que tiene volumen de aquí trae un un cacharro así como cinturón disculpen que desconozcan los términos seguramente tengo unos alumnos más bien ex alumnos que hacen este tipo de este enfrentamientos medievales o sea que se caracterizan y sus armas este son parecidas y todo esto que seguramente me podrán decir el nombre de esta chunche pero por el momento yo le diré chunche es un como una protección para el hombro aquí tiene como que muchas este muchas protecciones que seguramente deben de estar amarradas por debajo aquí este es el hombro el hombro el hombro por lo que veo tiene no sé si sea una manga voy a suponer que no que sea una protección o sea que si se agarra al brazo por ejemplo aquí pero no es una manga cerrada igual el segundo nivel la segunda protección también tendría que agarrarse del brazo y fíjense lo que estoy haciendo aquí estoy pensando en el brazo como un cilindro por lo que estos cinturones o estos amarres no los hago rectos los estoy haciendo con cierta curvatura ¿no? aquí atrás veo que cuelga algo y de ahí sale no estoy seguro que sea tal vez es una daga o un cuchillo curvo pero no lo alcanzo a ver me refiero a esta cosa déjense los enseñaros esta cosa de aquí no sé que sea bueno supongo que no hay problema si les dejo la referencia visible ah pero como la dejo visible ahí está Pedro ya ves muy bien yo lo suelo hacer con mancha después lo continúo con figuras estoy mal no para nada mi querísimo Rocat ahí ese procedimiento que tú dices de hacerlo primero con manchas y después con figuras es cuando quieres obtener un resultado un poquito más clavado a la pintura es decir no tanto para cómic que en el cómic si utilizamos las líneas completamente limpias y después sobre de esas líneas ya se le mete color no creo que tu aproximación es correcta acuérdense que en el dibujo no hay una manera correcta de dibujar hay muchos métodos yo este pues es que casi casi esto es como como dependiendo del artista es la forma en que aprendió a dibujar y vaya todos tenemos nuestros trucos todos tenemos nuestras recetas entonces si a ti eso te está funcionando no está mal de ninguna manera solo habría que ver si tus resultados son este vaya si están funcionando y si si te están funcionando síguele no te detengas está perfecto aquí estoy haciendo es más ahorita recuérdame nada más mi queridísimo Rocat ahorita hacemos unos manchones para que veas para que veamos a qué te refieres tú sale y bueno lo malo es que lo hice todo en la misma capa siempre hago eso debí de haberlo separado para ustedes bueno no importa entonces aquí ahora sí ya me voy a meter el otro lado tiene igual como que un guantelete tiene acá igual vean como los amarres estos que le estoy poniendo son completamente curvos no son líneas rectas se fijan sigo dibujando como que muy muy sketchy no me he puesto así al detalle a mí me siguen haciendo ruido estos condenados zapatos lisos supongo que la figura no se ve pero voy a poner un poquito más como si fuera no sé un trenzado o algo así porque neto se me hace muy raro que Kratos traiga mocacines algo así la verdad no sé pero supongamos que sí muy bien ahí está esto ahí está esto perfecto acá ya está el guantito bien dejé la mejor parte para el final porque pues es que imagínense ustedes hacer el rostro furioso de Kratos voy a poner aquí tantito para la referencia de exacto esta onda aquí viene para acá perfecto ya muy bien aquí tengo el hombro el hombro debe de verse cubierto por les digo estas inmensas protecciones no les voy a poner tan grandes de este lado con la intención de que no me tapen el rostro ahí está perfecto ahora de aquí la oreja de este lado la oreja me va a dar también la altura en donde va a estar el eje de los ojos vean ustedes grande la fosa aquí puedo ver la forma del cráneo Kratos está pelón como mi suerte ahí está perfecto de ahí vamos a bajarlo la parte posterior del cráneo muy recta sus ojos son casi como fosas en el sentido de que está tiene como que muy marcada la depresión de los ojos ahí está la nariz es pequeña y creo yo muy aguileña muy aguileña perdón muy puntiaguda pero pequeñita es decir no sobresale demasiado no alcanzo a ver mucho los ojos pero aquí en la parte del centro cortitos no estas líneas de expresión van a ayudar a que se vea más viejo y también más enojado ahora yo le pondría la boca abierta entonces músculos de la mandíbula estos músculos se estiran cuando nosotros abrimos la boca y hacen que se vea muy prominente esta línea de aquí sobre todo si hay poca grasa en el rostro mañana voy a estar dando digo no sé si todos puedan voy a estar dando una conferencia en vm como parte de su semana de diseño ahora en línea voy a estar haciendo una demostración en vivo de cómo hacer ilustración creativa no sé si esté abierto a todos pero si conocen algún amigo que vaya en vm y les interese estar ahí pues supongo que les podrá ayudar a este al menos a presenciarla voy a intentar grabarla y si hay consentimiento parte de vm se las compartiré con más adelante si no pues les platicaré qué tal estuvo el próximo martes miren ahí está bien todos bien todos híjole que creen que atarantadamente bueno no es que la referencia que utilizamos es que Kratos tiene maquillaje en la cara o no sé si son sus marcas o qué serán pero vaya el punto es que de este lado del lado que queda oculto tiene una una banda roja muy grande entonces hubiera estado chido que se viera pero bueno ya no se vio ahí está y de este lado vamos a poner no sé ustedes díganme los que lo conocen mejor hola Marisa qué bueno que andas por aquí qué bonito que saludas ya ves lo que otras veces ni saludas este Steve hello hello cómo estás Steve hoy sí se te durmió el gallo llegaste un poquito más tarde pero no importa qué bueno que ya andes por acá para todos los que sean más conocidos de God of War díganme ustedes cuál sería el arma que estaría aquí blandiendo iracundo Kratos sobre de este ficticio enemigo que no sabemos quién es este Masiosare no ustedes díganme yo yo me lo imagino como que con un hacha pero ahí ustedes díganme ah pues de hecho aquí en el dibujo trae un hacha entonces igual le ponemos un hacha aquí ahí está voy a ponerle aquí está otra ah saben qué aquí lo ideal sería que nos dejáramos de tarugadas y utilizáramos una línea recta voy a hacer trampa digo porque como estoy estoy utilizando una Sintiq esta Sintiq me permite así literal tomar una escuadra la pongo aquí y listo trazo mi línea recta como si de verdad fuera en papel bueno o sea es básicamente el mismo principio pero para que se vaya recta la oye pero en Photoshop puede ser el control sí 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 pero me gusta denme chance no sean así entonces voy a ponerle aquí la empuñadura de su hacha que el hacha por lo que estoy viendo no es este no es recta tiene cierta curvatura así que imaginemos que aquí está la curvatura y creo que para o sea desde que habremos empezado esta figura hasta ahorita serán que veintitantos minutos veintidós algo así creo que para veintidós minutos no está nada mal este resultado ¿no? ¿qué opinan ustedes? la verdad es que estoy medianamente satisfecho algo que me parece bastante coquetón de hacer esta dinámica es que ustedes ven la utilidad ¿no? porque de repente también oye Pedro pues es que seguí tu consejo y tengo trescientos monitos de palitos que ni modo que esos son los que llevo a las convenciones para que me revisen no te van a ayudar definitivamente pero mira si de esos trescientos monitos que hiciste unos que te gusta unos treinta haces una ilustración como esta creo yo que te va a ayudar bastante para pues no sé al menos empezar a meterte en el mundillo de los cómics o si lo que prefieren es la ilustración pues con esto pueden hacer un par de ilustraciones muy coquetonas ¿no? qué sé yo o sea si podemos darle aplicación a este conocimiento y eso es lo que quería que vieran con este ejercicio precisamente ahí está ahí está ahí está listo vamos a omitir dentro vean ustedes ¿qué les parece? este fue el resultado al que llegamos nosotros utilizando una referencia ¿no? y de ahí pues empezar a construir sobre de ella bien les pongo a donde llegamos primero ¿no? vean este primer paso para los que se están integrando ahorita la hacha leviatán esa arma es la primaria del último juego es mi queridísimo Kogi es esta que trae ahorita la figura si si es ¿cuál es la diferencia entre cómic e ilustración? no hay ah Gerardo Alba qué gusto verte por aquí mi queridísimo un saludote un abrazote hola Gio me sentí personalmente ofendido que no supieras quién es ang jajaja ay me disculpas perdón jaja Claudia Álvarez si se quiere hacer un turnaround del personaje recomiendas que cada parte del cuerpo sean capas separadas híjole no si es un turnaround yo diría que más bien cada vista estuviera en capas separadas ahorita si quieres hacemos algo un ejercicio rápido mi queridísima Claudia nada más acuérdame Alexis saludos profe ahora ¿cuál es la temática? ah es la segunda parte mi queridísimo Alexis del ejercicio de figura humana hicimos un segundo ejercicio este fue el primero de la sesión anterior que no pude transmitir en Facebook Live entonces tendrán que echarse un ojito en mi canal de YouTube ahí se quedó pero vean hicimos una figurita como esta de palitos que está basada en una foto esta es la foto de referencia de ahí hicimos el análisis de la estructura básica que es esto que tenemos acá de este lado después hicimos un dibujo gestual es decir lo que intentamos hacer fue reproducir la dinámica de la forma un poco el volumen sobre ese dibujo gestual empecé yo a meter un pequeño estudio de luz y sombra pero muy muy básico y sobre esta figura que tienen ustedes aquí les pedí a los que estaban este conectados en ese momento que me dijeran que personaje les gustaría que hiciéramos este pues utilizando esta referencia como base y creamos esta ilustración de Kratos no este de God of War que se las debía yo creo que del en vivo y de aquí si es esa misma ah pues me base en esa precisamente para esta ilustración que igual y siento que debería de haberla hecho un poquito más grande pero no sé no sé si está bien la proporción mi queridísimo cogi este yo también hago al principio muñecos de palo para ver mejor cómo es la pose si si definitivamente es como muy básico no y nos ayuda bastante luego acá Gio me pregunta Peter sin tener una imagen externa cómo tomamos referencia para poner las extremidades en perspectiva sin que se vea deforme o desproporcionado a mi queridísimo Alonso saludos una pregunta si tengo varias ilustraciones concluidas es recomendable deshacerse los archivos de Photoshop o conservarlos no pues conservalos nunca sabes por ejemplo algo que estoy híjole es que para mí es muy común ya ven que yo hago ilustración publicitaria que de repente me pasó con una con una ilustración de Peperami creo si creo que fue que hicimos una animación de Peperami en donde básicamente lo que hice después para representar los diferentes sabores del Peperami fue cambiar el color de una ilustración que ya teníamos del empaque y de ahí el chiste el chiste es que siempre vale la pena tener por separado los archivos para que así si tú necesitas retocarlo en algún momento no te cueste ningún trabajo mi queridísimo Alonso y volviendo con Gio como puedes hacer que mira aquí es es un poco práctica pero yo utilizo mucho para lo que es el escorzo para la la perspectiva de la figura humana es hacer muchos ejercicios en donde te acostumbras a trabajarlo primero pero un rápido tip que te puedo dar es pensemos en por ejemplo este brazo como si fueran dos cilindros ¿no? que lo mencionamos un poquito en la sesión de las manos porque así dibujo los dedos utilizando cilindros ¿no? entonces supongamos que este es el brazo de Kratos la única diferencia o sea de una manera muy abstracta ¿no? esto podría ser que les gusta esta sección de aquí a acá esta es del hombro del hombro al codo ¿no? y obviamente esto es del codo a la muñeca ahora obviamente no tenemos el brazo igual de ancho acá arriba que en esta parte se va adelgazando por lo que voy a hacer un ajuste usando mi goma esto se va haciendo angosto ñiñeñe y esto también entonces partimos de la idea de que son cilindros pero son cilindros que se van afilando es decir se van haciendo cada vez más delgaditos ahí así ahí así ahí así ¿no? entonces este sería el poderosísimo hombro de Kratos bueno más bien la parte del bíceps tríceps ¿no? el hombro embonaría por aquí arriba entonces ese no lo tenemos pero aquí tienes que notar cuatro circunferencias que son como las importantes esta circunferencia de aquí esta de acá esta de acá esta de acá ¿sabes qué? todavía para hacerlo más evidente y más sencillo para ustedes la de la muñeca la estoy poniendo verde la del codo la estoy poniendo la que va del lado del antebrazo naranja la que va del lado del brazo azul y la que ya iría hasta el hombro la ponemos pues ¿de qué color la ponemos? pues de este verde pero que es como más turquesa ¿no? es azulito ¿no? ¿sale? hasta vamos bien ahora rápidamente para que lo veas si yo quisiera dibujar este hombro en perspectiva es decir que en vez de que esté tirado tirante del lado de mi cuerpo esté proyectado hacia el frente aquí está mi primer círculo que sería el del hombro el siguiente círculo correspondería al codo el siguiente círculo correspondería al codo pero del lado del antebrazo y por último la muñeca te fijas como lo único que hice fue cambiar su posición y ahora este se junta con este aquí está el bíceps aquí iría el hombro este se junta con este ahí está el antebrazo aquí está el codo y bueno aquí ya dibujaría mi mano que para los que vieron la lección de las manos aquí mismo en mi canal es mi pan dividido en que diga mi pan con salchichas uno dos tres cuatro pulgar si lo vemos ahí está pero ya viste como lo dibujé moviendo estos círculos entonces yo te recomendaría que hicieras eso por cada extremidad que quieras mover si es la rodilla bueno si es la pierna pues en la rodilla en la cadera en el tobillo si fuera la mano pues podrías hacer igual pensar en estos como un cilindro y así así podríamos irlos moviendo llega un momento en que ya no piensas tanto en estas cositas y ya lo puedes dibujar este pues como decirlo o sea considerando los cilindros pero ya sin necesidad de trazarlos los traes como en tu cholla entonces ahí está el bracito ahí está el huesito de la muñeca aquí están los dedos listo ahí tienes ya la perspectiva más o menos parecida a esta sin necesidad de trazar los círculos pero en lo que te los aprendes o en lo que se te empieza a hacer como que muy obvio pues este ejercicio a lo mejor te ayuda entonces dale por ahí mi querísimo Gio quien más nos pregunta así que guardes los de photoshop si guardalos espero algún día un dibujo de dragon ball profe oye si estaría bueno hacer un goku o algo así pero a mi estilote Brian Camps dice gracias mi querísimo Brian Brian era uno de mis alumnos consentidos ahora que ya no estoy en la escuela pues ya se ha vuelto más difícil verlo los brazos de albañil de Kratos es que debe de ser hijo pues levanta mucho peso yo también hago el primer muy bien hasta aquí vamos entonces vamos a empezar a definir un poquito más tenemos a 50 en facebook live dios mío santa madre de dios muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de su atención por eso me esforcé en que tuviéramos hoy el en vivo también en facebook antes de continuar fíjense que en los comentarios del ejercicio de la sesión anterior voy a cambiar tantito la vista para que me vean a mi más de cerca gracias drapo y quería comentarles algo ya ven que hablábamos la sesión anterior de que cosas nos podían ayudar para este para que generar nuestras referencias y yo les decía que si no tienen un primo que pudiera posar para ustedes estaban estas figuritas estos los bodycoons que son super articulados y me hicieron varias sugerencias en el chat en la sesión anterior de figuritas como por el estilo que yo les decía que si no podían utilizar esos pues usaran una figurita como esta y que si no hay muchas referencias en la red no me pregunten donde pero ahí en la red también había libros pero algo que si no mencionamos para nada para nada fueron las herramientas digitales y miren aquí hay una este se llama art pose esta es la edición femenina pero que son básicamente te permiten este tomar una figura un modelo 3D y manipularlo en la pantalla de tu dispositivo para que lo pongas en la pose puedes mover la cámara y ya que lo tienes pues puedes sacarle un screenshot o puedes utilizar tu teléfono como referencia para dibujar está esa hay otra que es muy buena que es handy ahí está handy art reference tool a mi no me dan nada pero este si quería compartírselos porque si efectivamente se me olvidó comentárselos la sesión anterior aquí hay otro que es skelly que skelly también es muy bueno solo que pues es un esqueleto entonces ahí este tal vez nos faltaría un poco la carnita pero vaya estas aplicaciones también son muy útiles para que ustedes puedan hacerse sus referencias y mi querísimo drapo una transición gracias y de todas maneras acuérdense que para eso estoy armando yo los tableros estos que tengo en pinterest no voy a dejar aquí a kratos tantito lo voy a poner pantalla completa vamos a poner es más abramos este en una pestañita nueva acá una vez más para los que no me sigan todavía me encuentran en pinterest como box ilustración sale o como pedro reyes pero no se cuantos salgan y la sesión anterior hicimos ejercicios de figura humana con este tipo de poses para sacar la estructura básica y hoy utilizamos poses de este tablero que hice ejercicio de figura humana 2 que esta de kratos si se fijan es esta esta de aquí de die stock de deviantart salen entonces estas referencias se las dejo yo en tableros en pinterest para que ustedes las puedan estar consultando y una vez más lo chido de pinterest es que ya que vieron estas aquí abajito siempre les hace sugerencias y así pueden ir encontrando más y más o sea que por referencias no van a parar sale en la sesión anterior este utilicé este de acá el de referencias de manos entonces igual no siempre bien de hecho aquí está el dibujito que generamos en esa sesión entonces dense una como sea una vuelta por mi canal de youtube a los que nos están viendo en facebook este igual estoy en youtube como facebook como facebook jaja estoy en youtube como box ilustración y ahí van a ir encontrando todo el archivo de estos videos vale entonces muy bien pues volvamos acá con nuestra pequeña ilustración del muchacho gratos este ya saludamos a todos la verdad es que siento muy chido que tengamos a tanta gente viéndonos ahí cualquier duda que tengan vayan soltándole de una vez isra vargas muy buen trabajo muchísimas gracias luis macoy muchísimas muchísimas gracias brian camps porque yo no dibujo así porque tienes que ponerte a practicar condenado test este ernesto es bueno aprender algo más de dibujo que bueno que bueno que bueno que todos ustedes estén contentos pues vamos a seguirle qué les parece este pues muy bien ya tengo pues esta de verdad de esta imagen creo que me gusta bastante el kratos lo que voy a hacer ahorita es lo que platicaba un poquito de rocket electric voy a quitar esto tantito regresemos aquí otra vez vamos a poner a kratos como hacen que lo voy a poner pero de este lado miren otra aproximación que podemos hacer este a la hora de generar ya ven que con kratos ahorita para los que estaban este desde hace ratito lo que hice fue empezar a delinear esto es más pensando ahorita pasarlo en limpio y hacer una ilustración tipo cómic en donde tenemos los contornos muy bien definidos y shala shala pero rocket me decía que si estaba mal utilizar manchas para definir la forma y ya después este ya después de tallarla no de hecho esa es una aproximación creo yo más pictórica y de ahí viene lo de la la diferencia de ilustración y dibujo tipo cómic no es que sean diferentes y que sean dos cosas que estén peleadas de hecho hay cómics que utilizan una ilustración más tipo pintura para este pues para sus viñetas se me viene a la mente luego luego alex ross que es por aquí detener pero no los quiero dejar solitos en ah miren si no me voy no se muevan aquí estoy 5 4 8 9 25 miren ya vieron mi hermoso este cojín para el soporte lumbar muy bien miren vean este tipo de ilustración otra vez voy a hacer un rápido cambio para este nada más para que quede un poquito más claro este tipo de ilustración si la ven ustedes son pues vaya son superhéroes de cómic pero prácticamente pues parecen retratos no este retratos muy 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 próximos a la realidad también por ejemplo vean esta expresión ahí está este shazam no o sea son pinturas así literalmente entonces no es que una cosa vean que bonita se ve ahí la wonder woman vaya no es que una cosa excluya la otra sin embargo es más común que en el cómic tengamos ilustraciones ya saben hechas primero con la línea y después coloreadas en la pintura pues más bien llegamos y empezamos a atascar con todo entonces vamos de regreso drapo por favor acá voy a hacer una aproximación utilizando esa idea de las este de las manchas para eso voy a utilizar otro pincel voy a utilizar a ver este muy bien si la chunli si quieren saber por qué digo que es la chunli chequense mi video igual otro de los que está en el canal uno de los anteriores entonces miren rápido lo que voy a hacer en vez de definir por ejemplo aquí los pectorales de Kratos utilizando estas líneas lo que voy a hacer es ay dios está bien macizo el color déjenle abajo un poquito ahí está por aquí por acá aquí me imagino que estará el abdomen aquí va a estar esta parte de la falda o de la falda del faldellín vean aquí como doy pinceladas largas para representar un poquito los pliegues de la tela ahí está aquí hago movimientos cortos y si se fijan es la misma cosa empezar a definir los volúmenes pero utilizando manchas aquí seguramente esta área va a estar muy oscura porque no le va a dar mucha luz la bronca de hacer esto es que ya necesitamos tener un conocimiento un poquito más este pues vaya un conocimiento más comprensivo de cómo funciona la luz no a la hora de que cae sobre de un este sobre de un cuerpo en este caso pues el cuerpo de Kratos pero miren ahí voy aquí acá de por acá chiquichín vean que rápido lo hicimos eso es lo interesante de este tipo de de estudios que no le dedicamos mucho tiempo y creo que obtenemos buenos resultados no se trata de delinear utilizando la mancha aquí utilicé este tono de gris voy a utilizar uno un poquito más claro para igual empezar a generar un poquito de luz bien este tipo de manera de aterrizar el volumen de la figura es más común cuando hacemos el diseño de producción que se necesita como un poquito más rápido una idea más completa vean es como rápido ahí está vean como aquí ya estamos prácticamente generando todo la luz del del monito de Kratos si bien todavía no tengo mucho detalle el volumen ya está prácticamente definido ahí está ahí está miren nomás que chulada de monito ahí está ahora lo que voy a hacer es voy a jalarme otro color más clarito y ahora sí voy a empezar a voy a bajar se fijan como en cada etapa como que le bajo el el tamaño a mi pincel miren y ahí ya definí un rostro ¿no? muy burdo pero ya definí el rostro de Kratos entonces ahora por acá aquí así la parte superior del pectoral aquí donde empezaremos a ver la caja torácica abdominales acá de este lado tiene otro aquí cruzaría el esta cosa el hambre no me acuerdo como se llama aquí para acá un poquito más movimiento hacia acá un poco más de movimiento ahí se fijan el pincel que estoy usando es redondo de ninguna manera es este vaya no me está ayudando a definir ¿no? con línea fina ahí está ¿no? aquí estoy haciendo como que luz ¿no? este digamos que las luces más intensas voy a robarme este gris de acá para hacer un poco más ancha mi figura de Kratos así poner otro otro poquito más de sombras y vean como nos tardamos poco ¿no? o sea la intención de esto es no no tomarnos mucho tiempo para definir la figura eso me gusta la intención aquí es definitivamente este rápidamente acercarnos a un resultado sin tener que esperarnos mucho tiempo a que se haga un render o a que o a que acabemos una ilustración completa ¿no? así rápido 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 con esto y sigan viendo como no estoy utilizando en ningún momento líneas ¿no? o sea líneas me refiero a por ejemplo como si estuviera dibujando con un bolígrafo miren aquí por alguna razón se me hizo fácil y dejé sin tríceps del brazo izquierdo algo en Kratos igual un poquito de este se fijan como pellizco de los mismos colores que ya se generaron aquí este tipo de ilustración les digo es muy común cuando hacemos concept art para producción porque hay que trabajar con cierta velocidad ¿no? siempre todo era plantier siempre siempre ahí está muy bien chiquiti guau sí aquí sombras profundas ¿no? en algunas partes para indicar los pliegues de la tela les digo lo que vimos ese día en telas y pliegues ropa aquí miren aquí lo aplicamos ¿no? aquí tiene una especie de rodilleras pero vaya si se dan cuenta creo que este dibujo también o sea el resultado sigue siendo bueno pero es diferente ¿no? o sea el resultado que obtuvimos utilizando el delineado pensando un poquito más en un dibujo como si fuera de cómic pues es bueno también este otro creo que también es muy bueno visualmente son muy diferentes pero creo que estéticamente los dos cumplen con su cometido ¿no? que es este transmitir la idea de un bárbaro saltando ¿no? a punto de reventarte la cholla con un hachazo sí ¿no? miren ahí podría aclarar todavía un poquito más es más voy a robarme blanco le voy a bajar un poquito la opacidad un cincuentón y con eso igual definir todavía zonas más bien sin necesidad igual de meternos en ahí está ahí está ¿ya vieron? algo así más o menos aquí acá este tipo de cosas bueno a mí me gusta mucho dibujar con plastas lo malo es que como decirlo por ejemplo para estos live streams creo que si nada más dibujara yo con estas plastas dirían ese cuate ni sabe dibujar es muy común que apreciemos más el dibujo o sea no que lo apreciemos más sino que es más fácil entender hacia dónde voy con un dibujo como este que con un dibujo como este que es más abstracto pero al final de cuentas los dos funcionan y las dos maneras de abordar la figura son perfectamente compatibles de hecho si agarramos a Kratos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal qué tal pues miren no estuvo tan mal ¿no? vean o sea si es como que muy a grandes rasgos pero pues ya nos da una idea más o menos del del volumen de la figura y creo que se ve coquetón se ve digno funciona ¿no? muy bien ¿qué otra preguntita tenemos? intenta superponer ambas ilustraciones a ver cómo queda jaja te gané Daniel Florencio Trejo se ve muy bien muchísimas gracias dibuja a Kraken Pedro muy bien mi queridísimo Diego qué bueno que andas por aquí para los que no sepan quién es Kraken se los tendré que presentar en una en un futuro live stream pero es es uno de mis diseños de los que me siento más orgulloso y algún día tendremos que hacer una figura de acción de esos ¿no? combina lo pictórico con el cómic en sus trabajos Lieberme ah sí 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 es que eso es lo padre les digo que no están peleados los estilos hay unos ilustradores bien bestias ¿no? que meten híjole ¿cómo se llama el ilustrador del arte de Metal Gear? es que tenemos que buscarlo ese hombre o sea mezcla lo que es la pincelada de Sumie que es la técnica de caligrafía japonesa con el arte de Metal Gear y pues creo que todos conocemos este sus diseños híjole es una bestia o sea una bestialidad una cosa bárbara se ve padrísima ahí está ya lo superpuse pues mira no quedó tan mal si me falló un poquito la proporción de la más bien la dirección del hacha y de la de esta última rodillina pero creo que en general quedó muy bien sobre todo creo que me gusta como empata acá en el cráneo lo voy a echar tantito para atrás ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás ¿no? si es este sí lo voy a hacer este para acá vamos a quedarnos con esta tantito vamos a apagarle esta de aquí lo que procedería bueno lo que yo haría ahora sería empezar a pasarle el limpio ¿no? este para los que ya han estado en otras ocasiones aquí es este una vez más bajamos la opacidad a ese no sonso al otro exacto a ese ¿no? y en una nueva capa ahora sí utilizaría otro pincel este de acá por ejemplo el box in curve sobre todo porque es una ilustración tipo cómic y aquí es en donde ya por fin me acerco y ahora sí vamos a atascarle ¿no? raro mi queridísimo Diego que no hubieras pedido un Spider-Man ¿no? con más tu estilo ¿no? aquí empezaría yo a hacer ya el detalle pero como son 2.26 no vamos a acabar bueno alcanzar a terminar completa la ilustración con color entonces aquí es el momento en donde le pido al honorable público ¿qué prefieren? que haga esto y lo suba ya el resultado a mis redes sociales o quieren ver cómo hago el proceso del entintado que ese mismo proceso ya tenemos algo por el estilo con Susana Distancia ¿no? los videos también están ahí en el canal de YouTube en donde rediseñamos a la condenada Susana entonces a lo mejor esto valdría la pena dejarlo así ya después les enseño cómo queda terminada la ilustración de Kratos pero con lo que sí quiero que se queden hoy es con los ejercicios estos ¿no? hacemos el análisis de la figura humana vamos a regresar tantito hasta acá tomamos este y lo primero que hicimos fue el análisis de los palitos los palitos negros después ya el dibujo el dibujo gestual la combinación de ambos miren no, eso no es acuérdense que el gesto no es contorno y ya de ahí que lo empiecen a aplicar ¿no? como de este muchacho flaco y este desnutrido pues llegamos a un Kratos este trabado y asesino ¿no? entonces practiquenle mucho muchachos me daría mucho gusto ver sus resultados este ya saben etiquétenme me han llegado algunos dibujos de algunos de ustedes de las cosas que han empezado a hacer con esto y la verdad es que me da muchísimo gusto mándenme sus dudas sus comentarios ya saben que siempre les contesto me tardo 25 días pero les contesto luego me toma mucho tiempo porque la verdad se me ha juntado un poquito la chamba afortunadamente pero no voy a dejar estos live streams este fin de semana les subo otro videito con este procedimiento de otra ilustración de este de línea y la siguiente semana retomamos esto de la figura humana quiero tengo varios proyectos pendientes ¿sale? ahorita voy a abrir este fechas para clases este clases particulares los que estén interesados mándenme un mensajito es de dibujo ¿no? pero pues dibujo aplicado a la ilustración digital o dibujo digital lo que ustedes este quieran nada más contáctenme para lo que son tarifas y horarios y nos ponemos de acuerdo ¿vale? antes de irnos y de despedirnos vamos a ver que nos dicen los mensajes este purificación Ruiz Verdejo gracias por tu trabajo y generosidad no, no, no de que este mi querísima purificación al contrario me da mucho gusto que estén ustedes aquí a final de cuentas esto es para que todos mejoremos ¿no? me daría mucho gusto ver como queda el resultado de sus de sus trabajos ¿cómo se llaman los programas de referencias 3D? uno es Skelly Skelly Posable Anatomy Model ese es uno los otros que te puedo recomendar son 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 handy es más ¿sabes qué? los voy a dejar en la descripción del video les voy a poner los nombres de los que encuentres ¿sale? para que nadie se quede sin sus este sin sus programillas de ahí gracias pero ah no de que mi queridísimo pupilo para eso estamos muchas gracias dice Steve muchas gracias a ustedes por estar por acá a todas las personas que están en Facebook Live les mando un abrazote un este cordial beso desde profesionales entonces no se angustien voy a hacer una transición rápidamente y bueno pues los veo aquí el próximo martes vamos a ver este la continuación bueno la conclusión de esta ilustración y vamos a ver otra aplicación también de esto ya para algo un poquito más este particular no o sea va a ser figura humana 3 ya para cerrar este con esta primera aproximación al dibujo de figura humana de todas maneras no se les olvide suscribirse no por si no lo han hecho todavía activen la campanita para que les avise luego luego el condenado este YouTube que estoy en vivo para que vengan para acá y pues me platiquen qué es lo que les gustaría saber o qué onda y pues ya saben lo más importante sigan dibujando hora de trapo échale por favor una rápida despedida chicos nos vemos en la siguiente pórtense muy bien bye